Nunca he sido un buen padre. Nunca es tarde. Tú tranquila, que ya no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera, disfruta. Y tírate un danés. Oye, Kar, ¿de dónde eres? Yo soy danés. ¡Oh, perdón! ¡Eh! ¿Habéis cola en mi móvil? Quiero que os vaya ahí. ¿Colao? ¡Oh, perdón!